Súper contento de volver a casa, he estado aquí desde los 12 años y para mí es un orgullo ver el club, el lavado de cara que ha tenido, la ilusión que hay por parte de todos y nada, hacer uno más a la vuelta a casa. ¿Qué puedo aportar? Compromiso sobre todo, mucho trabajo e ilusión, que es lo que le aporto este año. Muchísimas ganas de volver, de empezar a entrenar, de sentirme jugada otra vez. Ahora con esto de la pandemia ha estado complicado lo de entrenar y tal, pero deseando volver, sí.